Alístense conmigo para ir de compras a Sephora. Necesito skincare todo esto de que si las niñas de 12 en Sephora ya me dieron ganas de yo también tener un skincare bueno, caramba, bueno. Dice aquí, quedó más inflada que cuando estaba, cuando estaba, ¿qué? Termina la frase, que cuando estaba embarazada. Mira, esta es súper normal. Hace un mes que di a luz y mira, pues tenía un bebé en mi vientre, la piel se estira, toma su tiempo en que se vuelva a recoger y ya. Si estás tan sorprendida y tan feliz de la vida por esa situación, no te tenga que pasar, ¿verdad? Algo tan normal como que una persona tenga vientre después de dar a luz, te sorprende. Está haciendo frío, me voy a poner estas mallas que son para el frío. Me voy a poner esta camisita. Me voy a poner mi chaquetica. Es de esta, esta chaquetica es súper, súper, súper antigua, gente. Me voy a llevar mi mochilita de siempre porque a mí me encanta, gente. La verdad, me siento súper cómoda. ¿Qué tal, eh? Eh, eh, eh. Nada, chao.